¡Papá! 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 ¡Oh! ¡No! 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 Disculpa. ¿Estás bien? No sé dónde estoy. No sé qué ocurre. Creo que alguien se me perdió, pero ya se me olvidó. Y necesito mejorar. Tranquila. También busco a alguien. Oye, ¿qué tal si buscamos juntos? Me llamo Dory. Y yo Nemo. ¡Nemo! ¡Qué lindo nombre! ¡Papá! 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 ¡Dime algo! ¿Es tu papá o el mío? ¡Mi papá! ¡Ya! ¡Papá! ¿Dónde estamos? ¡Papá! ¡Papá! ¡Ah! ¡Son! ¡Sí! 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 ¡Yo, yo! ¡Oh, eres hijo! Te moriste. Fui testigo. Y luego, aquí estás. Te encontré el no muerto. ¿Y tu padre? ¿Tu padre? ¿Tu padre? ¿Conoces a mi padre? ¿Dónde está? ¡Oh, hacia acá! ¡Se fue por acá! ¡Rámelo! ¡Ey! ¿Ves la aranja por aquí? ¡Es igual a él, pero más grande! ¡Se lo vi, Azulita! Pero no te diré a dónde se fue y no me vas a hacer decirte. ¡No hay! ¡Ya! ¡Yo te digo! ¡Se fue a la zona del peste! ¡Oye, cuidado! ¡Oye, no estorbes! ¡Mamí! ¡Dimo! ¡Mamí! ¡Dimo está vivo! ¡Nemo! 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 ¡Ya fue, Nemo! ¡Para! ¡Gracias! Tranquilo, hijo. ¡No pasa nada! ¡Dimo, Ed! ¡Pare de que hay un contrario!